...del partido liberal, precisamente porque hay muchos liberales y muchos liberales, el ciudadano como un liberal precisamente anhela que se abran las puertas, que el partido sea entre un proceso energizante a través de elementos nuevos que propongan, haga propuestas nuevas. Yo particularmente quiero expresar mi cariño a todo el liberalismo. Yo creo que la actitud de cada liberal debe de ser en esta cruzada de respeto. ¿No le acepta la invitación a Raúl entonces en el 28 de junio? No descartaría la posibilidad precisamente. Yo en estos momentos, honestamente, no estoy participando en ninguna candidatura. Aunque le he visto unos apices que dicen Juan Carlos Ponce con una foto. Me ha llamado la atención, no dice para quién, pero vos lo sabes. La fotografía y dice Juan Carlos Ponce. Bueno, Freddy, en estas cosas hay mucha gente que quiere expresarle el cariño a uno y precisamente hay unas personas que tomaron a bien hacer unos speakers con mi nombre y particularmente por esas muestras de cariño yo las agradezco, ¿verdad? Y ellos piensan motivar una participación política mía en el futuro. Pero en este momento, honestamente, Freddy, no he tomado ninguna decisión. Quiero decirle a los amigos en resistencia que yo particularmente los conozco y también los abrazo. Los abrazo con respeto, con dignidad y con simpatía. Porque son liberales y la circunstancia ha hecho que se uníen a participar en una venda diferente. Pero sí tengo la seguridad y la certeza que el partido liberal no puede pagar la gran batalla y se va a fortalecer y va a salir triunfante en las próximas elecciones generales de este país. Bueno, necesitamos que contestara una llamada telefónica. Bueno, en el próximo adelante. Ah, sí. Sí, buenas noches.